bueno de que tal aficionados simuladores aquí el padrino esto como están bueno este video lo hago pues para decirles una pequeña disculpa al no subir vídeos lastimosamente en un tiempo su idea que me ha dañado la computadora la verdad me volví a quedar sin computadora pues no tengo nada en este momento para grabar y es complicado sabe mientras me levanto con una nueva computadora porque armarla tampoco es tan fácil entonces pero es que no he podido subir vídeos últimamente quería hacerle un feliz año piles también disculpas el por qué no he subido contenido lo único bueno es que salve todos mis archivos salve muchos mods mapas de todo salve muchos mods entonces sólo que me salva ojalá no lleve mucho tiempo armar la computadora otra vez porque la verdad pues siempre me costó mucho armar la primera computadora entonces esperemos que podamos armar la más un poquito más potente en un poquito más más funcionable por decirlo así ya que la que tenía pues también me está dando algunos problemas con el american truck que fue el último similar que ha salido por el momento y pues me están dando un poco mal o sea un poco lento entonces toca actualizar unos pequeños detalles pero bueno ahí vamos poco a poco ya tengo la tarjeta gráfica que es lo más importante para mí la tarjeta gráfica y tengo una memoria de una tera o sea que ellos no saben que es una tera investiguen entonces va a tener memoria bastante memoria para instalar cualquier juego pero todavía falta otras cositas lo único que puede salvar de computador obviamente fueron la la pantalla el mouse y el teclado ya que él lastimosamente la torre fue lo que se me dañó eso fue lo que se dañó pero puede salvar algunas pequeños detalles que puede sirvían entonces lo salve pero aún así se dañó lo más importante que fue la placa de vídeo y todo eso y es complicado esto que más perdí mucho verde mucho porque perdí mi steam ahorita intenté abrir en otro computador que por ahí tengo portátil no puedo no puedo grabar ahí mismo por lo mismo porque el computador no es de los no está hecho para juego la verdad anda lento o sea no quiero ser un vídeo que mande lento pero intenté abrir mi steam porque tenía juegos como counter street payday 2 tenía también juego de minecraft tenía muchos juegos comprados sobre steam lastimosamente perdí los juegos porque ahorita este no no me deja entrar en mi cuenta entonces perdí los juegos perdí todo mi logro y todo eso entonces tocó desde el principio pero por el momento no voy a comprar ningún juego es el caso si de pronto puedo arreglar la computadora la portátil que tengo puedo grabar algunos jueguitos ahí porque creo que me anda bien lo que es esto el howling y otros pequeños simuladores pero el euro truck 2 no me america entre un melo andar bien creo bueno entonces estaría jugando juegos piratas pero bueno quien no ha jugado eso no no hay problema entonces eso lo que quería decir a todos aficionados simuladores recuerda que la descripción el vídeo está en mis redes sociales muy pronto haré un vídeo que mucho más están preguntando padre no que haces impulso que sobre mis tatuajes después haré esto un pequeño videito explicándoles qué significan mis tatuajes tienen muchos significados y bueno ya casi lo completamos así que voy a hacer un vídeo blog explicándoles más o menos mis tatuajes también haré otro vídeo lo que he querido mucho que me lo han pedido bastante que era que como empecé en esto el youtube y como empecé con sobre todo con este juego nuestro juego de simulación los camiones como vino a gustar entonces sería chévere hacer creo que el primero en subir un vídeo explicándoles el por qué subo este contenido de juegos así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo y listo bueno gente eso es todo recuerden en la descripción del vídeo estarán mis redes sociales para mi facebook mucha gente puso brava tengo que aclarar eso antes de despedirme esto me están llegando muchos mensajes bastantes de que no les respondo no les puedo responder porque no soy un youtuber muy famoso que digan que es que me escriben bastante pero la verdad si me llegan entre 10 a 5 mensajes diarios y muchas veces yo no me puedo conectar porque también trabajo se me va acumulando y se me acumula ahorita tengo más de sin mentirle casi más de 600 y algo de mensajes que no me pido responder y se sigue llenando entonces muchos me han insultado otros me han dicho que que no colaboro y todo eso etc etc entonces es por eso que no puedo responderles también tengo un trabajo tengo que responder no te entonces es por eso gente no es porque no les quiero ayudar es porque no nada de eso no es que explicarles eso entonces ahí en la descripción del vídeo está mi facebook personal personal y mi facebook donde publico mis vídeos para que miren lo que aunque ese facebook ya casi no lo estoy usando donde publico mis contenidos es porque la verdad pienso borrarlo la verdad no lo estoy usando la verdad ni lo abro ese si no lo estoy abriendo pero en mi cuenta personal yo ya la he dicho usted en un vídeo que me envíen ahí los mensajes y por el momento ahí poco a poco les voy ayudando bueno gente eso fue todo yo soy el padrino espero muy pronto el vídeo de que significado tienen mis tatuajes así que bueno más para esta maricada nos vemos